Sandrita, ¿qué tal? ¿Qué te pareció el debut de Vallejo? Muy bueno. Para comenzar, nosotros hemos decidido, bueno, en realidad era para hacer 3-0, pero bueno, por algunos errores de nosotras. Y también el otro equipo se levantó, gracias a su esfuerzo. Entonces nos ganaron en lo que es el tercer set, pero en el cuarto ya, este, con su esfuerzo. Y con la ayuda de cada una de nosotras, nos pudo sacar el set adelante, ¿no? ¿Sentiste por algún momento lo del año pasado, que quizás ganando 2-0 le volteaban a Luzo? No, me sentí segura. ¿Segura? Estoy segura con mis compañeras. ¿Qué tal, qué tal las nuevas compañeras? Muy bien, muy bien. Todas nos llevamos muy bien en el equipo. La verdad, hay bastante compañerismo entre todas nosotras. Y la verdad que merecemos el título, ¿no? Ahora se viene Unión Tarapoto, el sábado. El sábado. ¿Conocen al equipo? No, no lo conocemos. ¿Pero van a ir con precauciones? Así es. Listo, Sandrita. A ganar. A ganar. Listo, gracias. Gracias.